...de esta profesión dura, pero bella profesión. Estos premios sirven también de reconocimiento a todos los profesionales de los medios por vuestro trabajo diario responsable y sacrificado con el que demostráis que dentro de esas evidentes y enormes dificultades actuales, que no podemos desconocer en actos festivos como este, existen, sin embargo, motivos para fortalecer vuestro orgullo y vuestra pasión simplemente por eso, por ser periodistas.